Estimados alumnos, bienvenidos. Soy Paul Fernando Cuellar Villanueva, soy Magíster en Administración y me desempeño en el sector privado de servicios de salud, también realizando labor docente en esta universidad y en otras universidades. Mi intención con la participación que tenga con ustedes a través de las videoconferencias, chat o foros virtuales que nosotros podamos desarrollar es darles todo el backup que ustedes necesitan para su total satisfacción con el curso que estamos desempeñando. Mi total apoyo para cualquier duda que ustedes puedan requerir de mi parte. Muchas gracias.